muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traigo otra nueva novedad es una novedad que teníamos tiempo esperándola la fase lunar en nuestros asistentes de google entonces sin hablar mucho vamos para allá para que veamos cómo hacer eso vamos a nuestro asistente de google le damos donde está nuestra foto y en esta parte donde nos va a salir la opción del calendario vamos a dar para abajo en la opción donde nos va a salir el calendario antes sólo no salía el calendario principal el que nosotros pusimos imaginemos que puso un calendario con título youtube o puse otro con la opción familia entonces ahora podemos vamos a poder ver vamos a darle no vamos a poder ver aquí donde está nuestro correo vamos a ver tres canarias entonces el calendario principal vamos a poder ver como decía en el calendario principal donde sale nuestro correo vamos a dar y vemos que aparece ahora fases de la luna aparecen más opciones que no teníamos antes y poder imaginemos que ya es que no lo teníamos está de esta manera entonces vamos a dar clic y esto es una novedad que el asistente de amazon a lesa ya lo traía ya podía hacer esas fases lunares y decirla en cada evento sin necesidad de mencionar en la fase lunares simplemente le decíamos el día y lo hacía aún no he probado con google si funciona de esa manera o cómo es que se debería activar pero si tenemos esa parte para que podamos jugar con ella cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo siempre mantendré las actualizaciones para poder informarle a ustedes de las nuevas novedades que traen nuestros asistentes inteligentes